Bueno, nos encontramos en la ciudad de Santiago de los Caballeros, aquí en un reportaje especial. Comenzamos aquí, estamos donde está la vieja Fefa, donde se le hizo un homenaje recientemente a la vieja Fefa. Estamos aquí en un mural. Esto es importante, esto es maravilloso por la razón de que esto está en todo este barrio, está lleno de murales, está lleno de pintura alegórica a personalidades del Cibao, a personalidades importantes del país. Aquí está, este es el mural más reciente que se le hizo a la vieja Fefa y de verdad que es maravilloso, está muy original. El primero que vengo allí fue prácticamente a sus inicios y ahora ya estamos aquí en el mural. Vamos a decirle original, la forma con su acordeón, con su forma y su cara bien jocosa que tiene la vieja Fefa. Así que nosotros estamos directamente desde Santiago de los Caballeros, aquí haciendo este reportaje de los murales aquí en Santiago. Esto lo hace una iniciativa de la alcaldía de la ciudad de Santiago, de Abel Martínez. Vamos a ver si conseguimos otros murales para presentarles a ustedes aquí. Y no queremos despedirnos sin recordarles que se suscriban a nuestro canal con Agustín Digital. Suscríbase, denle la campanita y ahí usted va a ver muchos trabajos importantes. Desde Santiago de los Caballeros, el barrio de los murales, Fefita la Grande, la vieja Fefa. ¡Gracias!